Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida. El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Media hora con Jesús en tu casa. Media hora con Jesús en tu hogar. Media hora con Jesús en tu corazón. Abre tu corazón, hermano y hermana, para que Jesús entre en tu corazón donde Él realmente quiere estar. En tu corazón. Que tu corazón sea ese sagrario, ese lugar donde Jesús descanse, donde Jesús reine, donde Jesús impere. En tu corazón. Abre tu corazón a Jesús para que Él lo limpie. Abre tu corazón a Jesús para que saque de tu corazón todo aquello que no pertenece a Él. Todo aquello que sea oscuridad, todo aquello que sea pecado. Abre tu corazón para que Jesús lo ilumine. Y tu corazón sea un lugar de Dios, de paz, de luz, de sabiduría, de alegría. El lugar donde habita Dios. Hermano, hermano y hermana, date prisa. Abre tu corazón a Jesús. Él está tocando a la puerta, yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguien me abre, yo entraré, cenaré con Él. Y Él conmigo. Abre tu corazón a la luz. Jesús, abre tu corazón al amor. Abre tu corazón a la paz. Abre tu corazón a la alegría. Abre tu corazón a Jesús. El camino, la verdad y la vida. Jesús está en tu hogar. Jesús está en tu familia. Y Jesús quiere estar en tu corazón. Abre tu corazón a Jesús. La Biblia ilumina tu vida. Hoy jueves tenemos un texto hermoso. Juan 10, 3. Juan 10, verso 3. Dice la eterna palabra a Jesús. A este le abre el poltero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una. Hermanos, hermanas, podemos preguntarnos, ¿quién es el poltero? ¿Quién es el sujeto de este poltero? Puede ser cualquier persona. Cualquier hombre. No, hermano. Este poltero es Pedro. Fue a Pedro a quien Jesús le dio la llave del reino de los cielos. El poltero es quien puede abrir la puerta. Dice Pedro, abre la puerta, hermanos, hermanos, para que todos y todas entren al heredir de Jesús, que es la Santa María Iglesia Católica. Hermanos, hermanas, Jesús es el buen pastor. Pedro es el poltero. A este le abre el poltero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una. Importante, hermanos, hermanas, resaltar, como lo hace Pablo, también lo hace Juan, esta intimidad de Jesús con cada fiel. Esta intimidad de Jesús con cada oveja. Jesús vela por cada oveja. Cuida cada oveja. Da la vida por cada oveja. Pero esa oveja, hermano, hermana, eres tú. Tú eres esa oveja. Jesús vela por ti. Jesús te llama por tu nombre. Jesús te cuida. Jesús te protege. Él te llena de su luz. Él te llena de su paz. Él te llena de su amor. Señor, entra por la puerta de las ovejas. En la puerta veremos que Jesús, Él es el buen pastor. Y el poltero que abre, repito, es San Pedro. A Él le dio Jesús la llave del reino de los cielos. Por eso insistimos, hermanos, hermanas, en este pueblo de Dios, que es la iglesia católica. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Es imposible, hermanos, hermanas, es una contradicción. Es una ofensa a la Biblia, a una iglesia donde no esté Pedro presente. Una iglesia de Cristo donde no esté Pedro presente. ¿Qué hacemos con este texto? Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Hermanos, hermanas, trabajemos para que haya un solo pastor, un único rebaño, una sola iglesia. La iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos esta gracia de tener a Jesús con nosotros y lo adoramos, hermanos, hermanas, en espíritu y en verdad, con el corazón de su Madre María diciendo, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, Alcángeles, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Serafín de Sarov, San Juan María Vianney y San Pío de Pietrelchina, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Jesús. 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 Amén. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.